En marzo del 2016, más de 3.500 alumnos de 39 diferentes colegios e institutos llegaron a la Frater Ciudad San Cristóbal en 80 buses a escuchar totalmente gratis a Redimido. Y al momento del llamado, la mayoría de los estudiantes se pusieron de pie y pasaron al frente. 469 reconocieron a Jesús como su Salvador y el único camino, verdad y vida. Este año, tendremos nuevamente a Redimido. El 23 de marzo y nuestra meta es traer a 10.000 alumnos de diferentes institutos de Misco en 200 buses y necesitamos que tú formes parte de este evento siendo un patrocinador de un bus por solo 360 quetzales para traer a 50 alumnos y ser su anfitrión, recibirlos en la Frater Ciudad San Cristóbal a las 8.30 horas y guiarlos a sus asientos y al despedirlos en el bus, orar por ellos y entregarles una copia de una carta que escribirás para todos ellos de lo que Dios ponga en tu corazón. Puedes patrocinar tu bus en www.fraterticket.com, en los centros de información y entre semana en la Frater Librería.